Voy a arrancar con Víctor Raúl. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Gracias. El hombre de los números. Muchas gracias. Sí, sí, gracias. Hoy vine en Onda Casual Wear porque es Happy Hour, wey. Claro, me gusta. No, no, él suele traer saco, ¿eh? No, en el primer día nomás. ¿El primer día nomás? Sí, no, me quedo andando presentado. Bañate ese día, me quedo... Yo dije, voy a irme nomás en Onda Casual Wear porque es Hacueteré. Estás muy pendex, Víctor. Me gusta, me gusta. Mi señora es la que me diste. Quiero ese espíritu. El Casual Wear. Casual Wear. Casual Wear. A ver, la señora, entonces. Mi esposa. Este es una camisa, dice Casey Jones. Esta música me gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta es la que yo siempre pido. Ah, bien. Yo sé cantar y todo esta música. Esta es tu canción. Gracias. Bueno, bienvenido, Víctor. Es la versión en inglés, es la versión en inglés de Serendal a Sam. Porque dice, pues, hoy me necesitan a ser agarones. Y este dice... Parada. Y este es China Girl. China Girl. Mira un poco. China Girl. Mira un poco. Víctor, métele tu trajito. Sí, saludo. Salud. Salud, saludo. ¿Cómo te va, Camilo Soares? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Arturito? Tanto tiempo. ¿Verdad que sí? Sí. Qué flaquito te veo, qué esbelto, qué atlético. Yo quisiera retribuirte, pero no puedo decirlo ni nuevo. No, 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 me ve igual. Yo te veo muy hecho... No. Hecho todo un gran conductor. No, no. Sí. O sea, Camilo... Y quiero nomás pedir orden acá. Mira, acá hay un problema. Tenemos dos vasos de agua y este vaso que es la sombrillita de esta... Este quedó en la frontera. Se quedó en el medio. Le quiero más decirle a la gente. La última que yo le he visto, Arturito, empezó tomando algo así. ¿A qué? Era de noche. Era mi casamiento. ¿How big? Y me enviaron una foto de él. Parán. Bajo una sombrilla en la playa en Cáceres de las Nuelas, así, lamiendo el agua al río Paraná. Sí. Mira. No, no. Lamentable de todo punto de vista. No, no, la verdad. Cierto, comenzamos tomando y era de noche. Y después borró casé. De repente está en el río Paraná. Estábamos a orillas de la playa. Así no me era. No voy a contar, por respeto, a Camilo cómo él termina. En la noche, en su noche de hoy. Por lo menos. No, no, no. Bueno, puedes presentarle a Pitu y pasamos los temas. Pitu, Willy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero súper contento. O sea, es que en casa fresquito, viste que hay mucha luz, el aire acondicionado funciona. No tuve problema en abrir el portón eléctrico. Muy bien. No, ya tengo ya el martillo, verdad, y un cincel y le meto así para destrancar y manualmente abrir el portón. Acá hay que meterle nomás ya cursos técnicos. Sí, no, olvídate. Pero vamos a llegar, vamos a llegar porque el tema de la tarde. Impresionante. El tema de la jornada en realidad fue la Andes. Sí, no. Complicó un montón, pero falta alguien en la mesa. Falta alguien. El de la semana. Porque Víctor no se pidió dos tragos, no sean así. Este es para la persona que va a estar acá. Pensé que era para mí. Aunque puede proceder igual. Y que actúe. Y que actúe. Falta alguien, no sé si va a llegar. No sé, che. Yo creo que sí, puede ser que llegue. Llega o no llega. Si tiene autoeléctrico, no llega porque probablemente no llega nada. A la pucha. Vamos todavía. Por fin un bar con música paraguaya. Viste lo que es. Desde la avenida Mariscalú me estoy pateando hasta acá no conté nada. ¿Vos vio tenés autoeléctrico o qué? Viste que tenés que enchufar la autoeléctrica. No, venía pateando. Mira lo que son las cosas. Venía escuchando yo a Iron Maiden y los hermanos Richard. Palma haciéndole frente con el resquinto. Saca el pecho por el folclore paraguayo. Sí, señor. ¿Cómo debería ser? Permiso, permiso. Bienvenido, Dante. Don Víctor. ¿Qué tal, don Dante? ¿Cómo está usted? Le saludo de la cara. Por supuesto. Yo el lunes ya voy a traer anteojos también, papá. Porque todos están con anteojos menos yo, vierte. Así fue Guajú, parece muy inteligente. Yo tengo anteojos también. Ah, también. Ya voy a traer el lunes y ya traigo anteojos también. Entonces ya pasé más intelectual por lo menos. No sé de qué estábamos hablando la otra noche y alguien dice... No, porque vos, Pitu, probablemente por tu edad no sepa en la época de Estrón. Yo sé, pero no, porque él estuvo en el golpe de Estrón en el 54. Claro, ya. Por favor. Yo escuchaba los pum, pum, pum. Tomás, está hecho la novela que no quiero usar anteojos porque no quiero que pase viejo. Lo que no tiene de estatura lo acumula en edad. Sí, señor. Es así. Sí, señor. Yo estaba acá cerquita cuando el golpe del... Sobre San Martín... Sobre República Argentina. En el 89. Esa noche. Esa noche. Como se escucharon. En una radio que está República Argentina y Sousa. Ah, ok. Ahí está. Bien, bien. Ustedes van a saber. Bueno, Camino. Señores, hay un tema que estuve un poco pensando y reflexionando durante todo el día. Ayer estuve viendo el programa, que estuvo invitada la senadora Esperanza Martínez. No le vi a Mili y, bueno, la verdad que no tenía idea de qué fue lo que pasó hasta que después me cuentan, me entero por las noticias. Y hoy, bueno, haciendo un poco de seguimiento del tratamiento del tema en la prensa, estuve escuchando los diferentes medios, viendo inclusive algunos canales de televisión. Y tengo que decir que no termino de sorprenderme del morbo con el que algunas personas tratan algunos temas. Por ese un punto, dos puntos de rating son capaces de venderle a su propia madre y de decir las barbaridades más inaceptables de cualquiera. Puede ser que hayan tenido diferencia en algún momento, que hayan tenido discusión o lo que... Eso no sé, no importa. Ahora, un periodista que estaba en una radio AM en Prime Time a la mañana decía hoy, muy suelto de cuerpo, según mis fuentes, según mis versiones, estemos al vete utilizando algunas palabras de morbo, tratando de darle algún tipo de connotación y tirando algún tipo de mala onda sobre el tratamiento propiamente. Cuando la información todavía requería de comprobación y contrastación, era hincar que si es que estaba parado, acostado, sentado, si era en el sofá, en la cama, en el patio. Pero, ¿qué le interesa a la gente lo que cada uno hace con su vida en tanto y en cuanto no le perjudique al resto? Y como decía esta persona, según mis fuentes había tal sustancia. Según mis fuentes, de una manera irresponsable y mentirosa, irresponsable... Yo también tengo que decirle a ese periodista que él sabe, según mis fuentes, vos sos un apretador, extorsionador, que se te llevó a hacer radio solamente para hacer operaciones de prensa, porque sos especialista en apretar y extorsionar. Ahora te hace del anticartista. Y hasta hace dos semanas estabas lamiéndole la bota. Así que dejémonos de joder y cuando trates las noticias, deja de querer darle ese morbo para vender un poco más. Vaya, por lo menos lo personal, mi solidaridad con Mili y esperamos tenerle pronto aquí en la mesa. Mira que es un tema delicado. Estamos hablando de la muerte de una persona. Y salió el resultado de la autopsia, está también ya en todos lados publicándose. Y aparentemente, según el forense, lo que se contactó fue una traga en también. Una traga en también. Y es que hay que... Cierto lo que dice Camilo, tomarlo un poco más con cuidado, porque estamos hablando de una persona que detrás suyo también tiene una familia. Y un montón de cosas, como todos nosotros, ¿verdad? Toma agua, Camilo. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién es el periodista? No, no. No quiero ligarme a una crellamás. Y creo que... ¿Cómo una crellamás? Hay suficiente luz y aquí todo es muy claro. Claridad total acá tenemos. Pero puedo tirar alguna pista, si querés. Ya tiró. Mío. Bueno. Bueno. Qué fuerte que arrancamos, ¿eh? Señores, atención con esto. Porque si les parece fuerte ese arranque, fuerte fue esta foto. Que es la foto de la semana. Sí, eso sí. Ferana, no vamos a comer nada hoy, ¿verdad? ¿O sí? Buen provecho a aquellas personas que están por cenar. Bueno. En realidad la foto de la semana es la que está encerrada en el círculo. Pero, Ferana. Qué lindo el zapato, ¿eh? Me gusta el zapato de ese. El de Dani. Marito está en sandalias. Ah, mirado. Sí, el ex presidente de la república. Pensé que era Fernando Lugo, ¿no? No, no. Y si miras bien la barba y la sandalia te podés confundir. Está más taco, Fernando. Sí, sí, sí. Una sandalia franciscana. Ahora, ¿qué le pasó al dedo de Marito? Dicen mucha gente. Dios mío. Ese famoso te levanta en la mañana y ¡pac! Te golpeas contra las cosas de la cama. No, para mí que hay... Los rastros son indefectibles de que es un taco y un taco de un zapato de mujer. Puede decir que le pisaron. Puede decir que le taquearon. Equinipo y se ve. Le pisaron así. Por favor, esa imagen proyectada en el exterior y mira al soja lo que me empieza. ¿Dónde conseguiste la foto? La foto de la semana es dedo gordo de Marito, dice. Yo no te puedo creer. Bueno, pero a cualquiera le puede pasar también que se lesiona la uña. Eso sí, también. Tiró una patada cuando le salió la imputación, ¿o qué pasó? Probablemente. Se fue por la mesa. Quedó corto, ¿verdad? O puede ser, mucha gente decía, analizaban pues en el Twitter, en el Éxodo, como se quiera llamar, ¿verdad? Algunas personas decían que era una uña encarnada que no se trató la uña encarnada. ¿Pero será que puede ser una uña encarnada? No, no, puede ser. Porque la uña encarnada pues te duele, te duele y dejas y dejas. No, pero eso es moretón, eso es moretón. ¿Eso es un golpe? Sí, puede ser que se le haya acabado el gas también, pateó la garrafa, a veces uno hace eso para... Bueno, es... Pero, ¿verde está o yo veo mal? Yo vi que era verde. Yo creo que es a su lado. Cierto. Yo no puedo creer lo que estamos haciendo. Ha de doler, papá. No hace nada. Bueno, mira que vivimos medio en la oscuridad. Poder chutar cualquier cosa en cualquier momento. ¿Vos pensás que el expresidente no va a tener un generador eléctrico? Sí, o sea que no es... Amarito, humilde. ¿No? ¿Puede ser que esa uña se va a caer en algún momento o se va a regenerar? No, quiero saber, yo no sé. No, pero que pregunto, porque viste cuando tenés un golpe en la uña, se te cae la uña. Sí, claro. Entonces, o se cae o se regenera, o qué es lo que pasa. Yo no entiendo. ¿Hay algún podólogo acá? Acá ya están haciendo así. No, no, no. Puede ser una... O se degenera. Se regenera. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo preparado. Camilo, qué loco que estás. Qué grande, papá. ¿Vos sabés qué hacíamos sin Camilo? ¿Vos sabés qué? Hace rato, estaba mirando... Estaba mirando el bolsillo de Camilo. No, 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 no hay ningún que los cumpla acá. Tienes que hacer que gotee un poquito. Sí, no, y vamos a hacer esto para que se quede pegado. Vamos a orar por la uña de Marito. Sí, pero mirá, acá, mirá, con las velas y estas mesas redondas parece que vamos a jugar la Ouija en cualquier momento. Yo supongo que esto es para usar, ¿verdad? Obvio, obvio. Mirá. Pará. No, pero o sea... Acá tenemos, ¿por qué no puedes hacer ya? ¿Hacu caca? ¿Ustedes no vieron así nada? Pará, aquí esto, eh. Caraca, a mí para... ¿Qué, pero...? Pantallota, eh. No, pero... Che, parate, en serio, espera, espera, parate, Pitu, parate. Por favor, por favor, por favor, por favor de Dios. Mirá esto. Olvídate. No, 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 mira. Esto más grande que yo, Évolo. No, esto no puede ser. No, ¿sabes qué más acuerdas? ¿Viste eso que hace en la época? En la época. Ahí volvió. Así estamos todos los días, eh. Yo puedo estar así, eh. Así es. Pitu, por favor. Está bien la velocidad. Esa pantalla más grande. Ya tenés la foto de la siguiente semana. Bueno, che, un caos hoy la ciudad con el tema... Yo le cuento luego que vine sin ducharme. ¡Oh! Bueno. Así es que sí, hace rato hacían así, no sé si por el pie de Marito o yo. Pero no tenía luz y el problema de la luz también, consecuentemente, en algunas ocasiones, acarrea el problema de agua. ¿Por qué? Porque tiene... Pregunto, técnicamente, la ducha se abre y sale agua, no, que sale luz. Y técnicamente, pues, eso tiene que... Claro, tiene que... El sistema de bombeo. ¿Dónde? No, no, en serio. En Panamá. Acá en Asunción, la ducha funciona independiente de la luz, hermano. Pero hay puntas de saneamiento en la zona. Sí, sí. No, pero vos me dijiste, pero vos me dijiste, pero vos me dijiste, pero vos me dijiste barrio de San Pablo. Estás desconectado de la ciudadanía. Bueno, y sí, y acarrea ese tipo de problemas. ¡Epa! Buenas noches. ¡Tragos calé! ¡Tragos calé! ¡Tragos calé! Hoy tenemos uno de los tragos más famosos, el... ¿Cómo se llama? Aperol Sprint. Aperol Sprint. ¡Aperol Sprint! ¡Tragos calé! Por supuesto, en el servicio de barra de tragos calé. ¡Tragos calé! ¡Riquísimo! A partir de hoy, te quiero dar un dato muy importante. Decime. Tener 50% de descuento si escribe de parte de Polémica del Barra. ¡Epa! ¡Muy bien! Ahora le hacemos chupar más barato caminar a los perros. ¡Qué grande tragos calé! Servicio completo. Servicio completo. ¡Qué grande! ¿Qué tal está? ¡Salud, señor! ¡Salud, salud! ¡Salud! Yo brindo con agua porque yo los viernes no... Medio caipirinha al lento de uno. Esto yo tomé en Italia. ¡Ah, bueno! Italia, la plaza Italia. Ya que me querés denigrar y preguntándome todo este huevo vivo... Ahí abrí, ahí sí sale el agua, ahí no hay corte ni nada. Ahí no hay problema. El tema de la AMDA nomás quería... Ustedes suelen ver que el presidente de la República sale, sobre todo este presidente, a tratar de vender el país, que está bien, ¿verdad? Y uno se suele fijar en los planteamientos que hacen y uno de los elementos para atraer inversiones es de la energía limpia, barata y segura. Creo que con lo que pasó en estos días, su concepto de segura se fue al mazo. Doctor, yo me imagino nomás si uno es un potencial inversor y estaba en estos días en Paraguay, yo te puedo asegurar que ya pidió un vuelo y ya se habrá ido. Bueno, bueno, a mí me pasó. Antes de ayer y ayer estaba con inversores en una de las torres corporativas más importantes del Paraguay y debíamos inclusive viajar a la ciudad de Yaguarón, donde hay confeccionistas que van a trabajar por maquila con este inversor. Y declaramos oh, oh, porque están desesperados. Están desesperados los confeccionistas de Yaguarón, de Pilar, de Itá, los calzadistas de Carapéhuá. Estoy hablando de gente que produce riqueza. No, totalmente. Y para que después nos digan, están hablando los comunistas. Estoy hablando a favor de los ricos también. Yo no sé cómo la gente rica soporta este, es un crimen a la rentabilidad, a ganar plata. Ojo con el tema de los ricos, porque hoy yo vi unos comunicados de empresarios, de gremios. Yo no he dicho, me voy a contar a alguien, te puedo dar la voz también los productores lácteos. Yo acabo de tuitear un estudio que hice hace un año que se llama Las 15 bombas que van a explotar a quien quiera fuere electo presidente del Paraguay. Estábamos en marzo del año pasado. Y acá acabo de tuitear, el déficit en energía, les voy a contar. El plan maestro de la ANDE, publicado en el 2021 en su portal, dice que se necesitan 5.773 millones de dólares para llegar al 40 en generación. Exacto, voy a dar las cifras. 2.993 millones de dólares para transmisión. Y 2.077 para distribución. Total, 10.843 millones de dólares. Y hoy le escucho al señor Sosa, presidente de la ANDE, siendo entrevistado por el señor Luis Barero, y se entregó el presidente. Manos arriba. Se puso ahí. Se declaró incompetente. Y se declaró violador de la ley. Porque Luis le dice, vos estás violando una ley nacional, le dice. ¿Sabes qué le dice el tipo, Dante? ¿Sabes qué le dice el tipo, Dante? ¿Sí le dice? Sí. ¿Sí le dice? Yo soy un violador de la ley. ¿Pueden escuchar? Sin reparo. Sin reparo. Porque vos tenés que tener un 10% de markup, de margen, sobre el costo de la energía para reponer el repuesto de tu... Yo no soy experto de tu cable. Claro, claro, claro. Que un caputa. Y le dice Luis, que es muy hábil, le dice, vos estás violando la ley. Y sí le dice. Y cierro, y cierro. Y mientras le veo al presidente, en vez de simular que él estaba con el presidente de la UIP, señor presidente de la República, y con el presidente de la ANDE en una mesa de crisis, se llama, él estaba inaugurando un alumbrado. Bueno, y yo nomás pregunto si... En la agenda figuraba. Bueno, y yo nomás pregunto, yo pregunto si en las tabacaleras del Paraguay o en las empresas embotelladoras de gaseosas del grupo que disfrazado de partido político manda en el Paraguay con el RUC de un partido, un grupo económico con fines de lucro, lo dije ayer, lo voy a decir todos los días, ejerce el poder, si en esas empresas se permite que un gerente que su máquina no está funcionando para generar gaseosa, él se mande a mudar, lo echan. Los directores de esas empresas le echan al gerente que se va a boludear, mientras la máquina que hace gaseosa o tabaco no anda. Yo sé porque fui director de multinacionales. Imagínate yo paseándome al pedo por el interior, vamos a pagarle a esa máquina, paseándose, hay una foto, vamos a ir a San Pedro, me echan. Claro, claro. Esa plata que decís. No tenemos. No, no, y nos vamos a tener. No tenemos esa plata. Es muchísima plata. Bueno, pero ¿saben qué? Nosotros, hoy va a venir, aparentemente, está entre los candidatos, va a dirigirse a Rocorteño, un español, y vos sabés que escuchándole hablar al tipo, conoce por lo visto Paraguay, y él no estaba diciendo de alguna manera de ni grande, sino que describiendo, ¿verdad? Y decía, esa gente está diseñada para sufrir, porque ni siquiera tienen transporte público, decía. Así es. Y los perros se van a practicar, estaba hablando de fútbol, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es con cerro? ¿Vos sos limpita? No, no, yo soy de cerro, por favor. ¿Y por qué? O sea, que hay un autobulling. ¿Quién se está haciendo? No, no, y salí a sufrir. Mira, y sí que nosotros sabemos sufrir y nos reímos de nuestras propias desgracias. Porque todo este tema se tradujo en memes otra vez. Así es. Así es que, bueno. A ver, ¿cómo? Bueno, esto es nada. Día Libre, eso es la grande. ¿Quién es ese? No sé, Félix. ¿Quién es? Día Libre. Carnicería. Carnicería. No, pará, los mejores cortes. Anota está buenísimo. Qué héroe, pará. Nuestros operadores trabajan incansablemente para hacer un café. Homero. Un botón con lo más frente a Homero, papá. A ver, otro hace reclamos. No cayó el sistema de reclamos también. ¿De la ANDE? Cayó. No, pero se hacen caer al propósito. Todo el tiempo. Un por día volvemos a ver. Cará, anda. Bueno, vos sabés que le dedicó también un tuit a la ANDE, Pablo Lemier. Lemier. Es tu, tu, fuerte. La autopsia, la autopsia. Sí, y puso, a la ANDE hay que hacerle una autopsia tan más muerto que nunca. Pará, no. Fuértenlo. ¡Epa! Buenas, buenas. Buenas, buenas. Mi querido Víctor Raúl. Ahí no me, ahí no me, ahí no me quedaste ahí, ahí no me, ahí no me. Gracias. Llegó el, llegó el, llegó el samurái. Samurái es la autopsia. Samurái es la autopsia. Llegó el samurái. Ahí está el flyboy. Ahí está el flyboy. Con tal que no se haga un harakiri acá no va a estar bien. Eduardo suele decir, suele decir que si uno es de origen japonés, tiene dos opciones, o ser samurái o luchador de sumo. Bueno, pues de espaldas mucho para ser sumo, senador. No, estaba bien encaminado a ser luchador de sumo. Escuché cómo te pido, pero antes. ¿Tenía una katana? Después dije, sí, ahí. ¿Tenía una katana? Bien afilada. ¿En su casa tienes? Sí. ¿De tu abuelo o de tu tío? Con el que había hecho el TikTok en la campaña. Sí, 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 con el. La katana. Lo que tengo de mi abuelo es el kabuki, que es un casco samurái. Ah, muy amable. Nunca cosa, pero es de, ¿cómo te voy a decir? Utilería, tipo. Claro, no es de utilería, es de decoración. Es de decoración. Es que se coloca en la casa y demás, ¿verdad? ¿Pero manejar la katana o tenés de...? No, 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 no. O sea, que cuando era chico hacíamos la práctica de kendo y demás, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero eso se hace con espada de madera. Será que Sombra no golpear, ¿verdad? Senador, si en algún momento llegas a una carrera presidencial con él, en el próximo periodo, ¿vas a hacer tu campaña con la katana tipo Milay con su montesión o...? No estaría mal, ¿eh? Hay mucho que recortar. Hay mucho. Demasiado ahí. Hay muchísimo que recortar. No estaría mal. Ya comenzó con los recortes. Con los recortes, exacto. Senador, probamos, es saque. Saque. Es saque. Es saque. Lo único que nos hay que recortar acá es la energía eléctrica. Es suficiente. Es suficiente con la Andes. Está bueno el Aperol Spritz. Muy bueno. Es rico. Está muy bueno. Sí. 50% de cuentos de no. ¿Eh? 50% de cuentos de no. Mirá que está en moda eso de sí. Y ya comenzamos con los recortes. Sí, 50%. Sí, está en moda. Hace poco un tipo que le tenía que defender a otro. Digo, mirá que cómo chupa este. Sí. Sí. Por eso toma mucho. Por eso todo a lo que nadie sabía. ¿Cuándo? Senador, qué semana que tuvimos. Una semana. ¿Cuál es tu análisis llegando hoy al viernes? Bueno, realmente para mí la semana empezó la semana pasada, ¿verdad? Porque justamente apuntábamos a la inacción del fiscal general del estado. Ustedes recordarán que en la sesión del jueves pasado hicimos una crítica muy dura sobre la inacción del fiscal general del estado, Emiliano Rolón. Y él salió a dar alguna excusa en relación a eso, diciendo que le falta personal, que le falta presupuesto, que le falta tecnología, que la policía, que mandra que exactamente, ¿verdad? Pero, por suerte, eso movió, por decirlo de alguna forma, la avispero y ante los escándalos que surgieron esta semana, lógicamente quedó más en evidencia el déficit de funcionalidad o disfuncionalidad del ministerio público. Pero, senador, dicen muchos también, los que están del lado del carquismo, más que nada, que en realidad Emiliano tenía el apoyo de ustedes, fue elegido por Mario Abdo y que ahora, como que tienen un revés, saltan todos. ¿Cuál es tu respuesta para eso? Porque no, es tampoco un planteamiento descabellado. Bueno, en realidad lo que nosotros tenemos que entender es que tanto la Fiscalía General del Estado, como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento del Magistrado son organismos extravores. Es lo mismo la Contraloría. Y estos organismos tienen un procedimiento para su elección. Ese procedimiento, por lo general, pasa por una o ambas cámaras del Congreso y finalmente es elegido o seleccionado finalmente por el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, este procedimiento también se hizo con Sandra Quiñones antes y se pidió en su momento juicio político por inacción. Lo mismo ocurre o ocurrió ahora con Emiliano porque el hecho de que a alguien se le designe no es un cheque en blanco. Y yo de ninguna manera voy a asumir tampoco las responsabilidades, algo que ni voté, ni acompañé, ni mucho menos, porque esta para mí es mi primera legislatura, ¿verdad? Pero aún, ponele que yo haya estado como senador en el periodo anterior y yo haya votado por Emiliano o por la terna que ha integrado Emiliano. ¿Por qué yo tengo que asumir el fracaso de una gestión? Si es él el que tiene un rol constitucional que cumplir. Mi rol como legislador y como representante del pueblo es decirle y recordarle lo que él tiene que hacer. Ahora, si yo no hago eso, mañana el pueblo me puede venir a decir, ¿por qué no le reclamaste a él si nosotros estamos para velar por la Constitución y las leyes? Pero te generaba esperanza. Claro que sí, cuando subió Emiliano, así como cuando suben todos, cuando subió Marito, en agosto del 2018, ustedes pueden ver mis redes sociales, le deseé éxito en su gestión. Cuando subió ahora Santiago Peña, le deseé éxito en su gestión. Solamente un suicida o alguien que no le quiera a su país le va a desear el mal al gobierno que sube, ¿verdad? Senador, pero lo que entiendo que te plantea Arturito es a Sandra Quiñones le eligieron aquello de honor colorado, los cartistas, categóricamente. Y claramente ellos estaban endosando el cheque. A Emiliano Rolón le eligió la oposición a honor colorado y todo el resto de la oposición paraguaya. Es cierto lo que vos decís. Uno no puede avalarle por qué le votó. Pero la pregunta, a mí lo que hasta ahora no me cierra es cualquier cosa que sale mal, está la respuesta ya automática. Y reducir todo a que Emiliano Rolón ahora es títere del cartismo, para mí no explica nada. A ver, Camilo, un año hace que él asumió el cargo, ¿verdad? Tuvo suficiente tiempo para ordenar la casa e iniciar algunos trabajos. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué Mario Abdono eligió, por ejemplo, a Cecilia Pérez que estaba en la terna? No, pero mira, Camilo, yo puedo estar de acuerdo contigo. Es más, si vos me preguntás a mí, a Cecilia Pérez, mil veces más tiene mejor perfil, más dinámica, así se mueve volando, ¿verdad? Si me dieras a elegir a mí, ahora, Emiliano Rolón es el titán general del Estado, como Camilo Benítez, el contralor. Esa es la realidad. ¿Eso acaso al cartismo o a Fuerza Republicana, incluso, que era la fuerza de Mario Ado Benítez, le impide a que eventualmente le critiquen? De ninguna manera. En una república se tiene que criticar a todos. Y cuando es a tu propio correligionario, a tu fila, con más razón. Yo, dentro de mi partido, vos sabés, mi ex partido, el PLRA, fui muy crítico siempre con las dos corrientes históricas que me tocó a mí, el efrainismo y el llanismo. Y en su momento, cuando vi que esto, por ejemplo, ya no tenía una solución, y cada vez que pasa el tiempo parece que me da mala razón el tiempo, pero cuando veo que ya no tenía solución, eso, decido tomar otro camino, ¿verdad? Pero yo no por eso voy a agarrar y como dijo otro correligionario, chancho de mi chiquero, y no voy a criticar. Hay que ser crítico y autocrítico y al mismo fiscal general del Estado. Yo también lo hice. Bueno, a la noche complicita, por favor. ¿Cómo andamos? Asado al estilo Riquel. Esta es la parrillita que me gusta, porque trae también la, viste, el melluzo, o sea, el toquecito. Amigo, aquí tú. ¿Cómo andamos, papá? ¿Qué dice esa barba? ¿Y acá? A ver, un poco, vamos. ¿Qué pinta que tiene esa parrillita? Qué suavecita su barba, Pitu. No, pues se hace planchita, se hace planchita en la barba. ¿Cómo estás? Sí, sí, alisado permanente, sí, alisado. Está peinada la barba. Alisado definitivo. ¿Cómo andamos? Toda la mañana, se hace en la planchita. Qué aroma, qué gusto. Bienvenido. Gracias, Arantxa. Chicos, tenés. Por favor. Estamos acá, interesada en la conversación también con el senador. Bueno, la parrillita así se exige hoy por hoy, digamos. Sí, así mismo. Con el melluz. Con el melluz. Tiene que tener el toque típico. Los trocitos de verdura que hay faltables para la gente que no come carne en una parrillita completita. Ah, por lo tanto. ¿Qué no veía? No, no, no. Está innovado. Está innovado completo ya. Bien, bien. Camilo, vos vas a proceder por la verdurita. Adelante. Claro que sí, como siempre. Y les pidan a en bici. Les digo a la gente que sigan al estilo Riquelme en el Instagram, en el TikTok. Y todos los amigos les esperamos por los mejores cortes en Villaliza. Qué grande. Bueno, bien, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias. Salve al estilo Riquelme. Chao, chao. Adiós. Bueno, senador, se tiene que ir, Emiliano. ¿Cuál es tu postura? Yo te voy a hacer una cosa. Siempre, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y se verá. Eso decía ayer cuando me preguntaban justamente eso. Nosotros tomamos una postura de solicitar la renuncia. Yo mismo lo hice de manera pública la semana pasada cuando le dije. Pero lo mío fue una condicionante. Si es que no te pones los pantalones, renuncia. Mañana se puede poner y decirme voy a combatir aquí en forma determinante al crimen organizado. Y nos cierra la boca a todos. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a mantenerme en mi posición de decir no, no funciona, Emiliano. Le voy a aplaudir. Le voy a aplaudir si él hace su trabajo. Aquí lo que nosotros tenemos... ¿Qué sería, qué sería, por ejemplo? Yo lo que quiero decir, yo coincido contigo plenamente, senador, es que no porque uno le haya votado tiene que darle un cheque en blanco. Eso es categóricamente, 100% de acuerdo. Pero buscar la responsabilidad en el cargo tiene que ver con qué es lo que estamos buscando. Porque a mí me da la impresión, es mi opinión. Yo tengo una diferencia con respecto a otros que opinan que es patria o mafia aquí. Para mí es una pelea entre dos grupos mafiosos que están cobrando, represaliando y le tienen así al Paraguay desde hace 7 décadas. El partido Colorado es el partido que trae inestabilidad al Paraguay porque se matan. Le mataron a un vicepresidente, un general de ejército intentó hacer un golpe de Estado. Y ahora es, no es democracia, para mi opinión, democracia versus mafia. Mario Abdo Benítez fue un gobierno... Tu correo legionario, Lidia Amarilla, decía ayer en Chaco Boreal, decía, fue un gobierno corrupto y me están pidiendo que le defienda a Mario Abdo Benítez. Entonces, la cuestión es la siguiente, pareciera ser, incluso decía yo aquí, la otra vez hicieron una conferencia de prensa de usted al Frente Democrático, no había un solo Colorado de los de Fuerza Republicana. Mientras ustedes estaban haciendo la conferencia de prensa, los colorados abdistas estaban adentro votando en la Bachi Núñez. Lo que a mí me parece es que la oposición le hace el juego a las internas del partido de Colorado porque dicen, aquí uno es culpable y otro es inocente. Cuando parece que los dos... No, espera, ¿sabes lo que pasa, Camilo? Hay un juego maniqueo, eso es categórico y siempre hubo. Pero no solo dentro del partido Colorado, que se nota más porque es el partido que ejerce el poder hace 70 años, como vos decís, pero siempre está esa polarización interna, ¿verdad? O polarización bipolar o multipolar, como se da, por ejemplo, en la izquierda, ¿verdad? Pero en el partido Colorado generalmente es bipolar y en el partido liberal radical auténtico también es bipolar. Pero se nota más en el partido Colorado porque se juega por el grueso del poder. Porque están en el poder hace siete décadas. Claro, por el grueso del poder. Ahora bien, a mí no me parece correcto que nosotros reduzcamos acá la cuestión a se le defiende o no a Marito. Eso no tiene nada que ver, Camilo. Nosotros no podemos reducir a eso la discusión en este momento. Si aquí estamos viendo que hubo una intervención directa, tenemos todas las señales de que hubo una intervención directa por parte del abogado del Grupo Cartes hacia un fiscal que tenía que llevar adelante una causa que en tiempo récord, porque en seis, siete meses sacó una imputación para dos personas con inmunidad parlamentaria y para una docena de otros imputados. Eso es totalmente cierto, es verosímil y hasta dice... Espera, no, Camilo, quiero terminar nomás el tema porque si no parece, como vos dijiste hace un rato, que ni Fuerza Republicana le defiende y la oposición le defiende. Yo no le defiendo tres pepinos. Yo defiendo... No, pero hay un hecho. No, señor. ¿Cuál era el senador de Fuerza Republicana? Espera, Camilo, quiero hacerte la aclaración porque si no la gente se confunde. Si la imputación hubiese sido por algún hecho de corrupción durante la pandemia o algún otro tema que nosotros pudiésemos decir, mira, acá los méritos están como para poder... Pero iba a ser otra la cuestión, Camilo, pero acá estamos hablando de un escándalo de un tamaño gigantesco donde evidentemente, como bien dijiste, una persecución interna de dos grupos, pero donde una está utilizando abiertamente a la justicia, en este caso como brazo ejecutor a la fiscalía... O sea, la causa es la que cambia el escenario. Claro, porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que estudiar los méritos para eventualmente acompañarnos al desafuero. Yo creo que ellos tienen los votos para hacerlo. Lo han demostrado en la elección de Bachi, ellos manejan todo justo acá, hay gente que tiene que viajar y demás. O sea, ellos son... manejan los números, los votos, el aparato y demás. Y no sé lo que va a pasar con Mario Audo. Yo personalmente siempre voy a actuar de acuerdo a mi leal saber y entender. Y cuando tenía que jurar Ericko Galeano, mucha gente me dijo, Nakayama, no le vas a dejar jurar a Ericko Galeano porque él es un narcotraficante, un lavador, un esto, un aquello. Así me dijeron. Yo le dije, él no tiene condena. Yo no puedo convertirme ni erigirme en juez. Él fue electo por el pueblo y él tiene que jurar. Por Bururú me dijeron lo mismo. Bururú no tiene que jurar porque es violador, que esto, que aquello. Yo le dije, yo puedo estar de acuerdo contigo en que no tenga el perfil, que esto, aquello. Pero la Constitución me dice que si él no tiene tal cosa, es así. Y voy más allá. Cuando se presentó lo de Hernán Rivas, ustedes se acordarán, el tema que se puso en tela de juicio a su título de abogado. Yo estoy convencido que no pisó la escuela de derechos jamás. Estoy convencido. Él se encargo de convencernos. Pero, pero, hay un título avalado por el Ministerio de Educación y Cultos que dice que él ha abogado. Entonces, Katia presentó un pedido de pérdida de investidura sin redarguir de falso ese título. Que debería de implicar, además, que los demás firmantes, entre ellos Euclides y otros más, también tuviesen que responder si es cierto o no es cierto que este muchacho estudió, ¿verdad? Entonces, cuando ella presentó el pedido de pérdida de investidura, yo le dije, yo no voy a poder acompañar. Y la gente me preguntó, mi hija me preguntó, papá, ¿por qué no votaste contra Hernán Rivas? Yo le dije, mi hija, no corresponde por tal motivo, ¿verdad? Y cuando se trató ahora el caso de Katia, eso yo saqué a la luz. Y dije, no corresponde porque no hay méritos y no se tienen los números. Y gracias a eso y a mantener esa coherencia, hoy día quedó en evidencia la gran injusticia que se cometió con ella. Bueno, está interesante la conversación. Quiero saber si vas a volver alguna vez al PLRA, pero contéstame después de la pausa. ¿Sí? ¿Te parece? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien! Viene regueando, viene regueando. No te puedo creer. ¡Hola, Borito! ¿Cómo te va, señor Álvaro? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué está? ¿Cómo te va, señor Álvaro? ¿Cómo está? ¿Qué está, señor Álvaro Camilo? ¿Qué tal, señor Álvaro Camilo? ¿Qué tal, señor Álvaro Camilo? ¿Qué tal, señor Álvaro Camilo? ¿Qué me pasó de Gustavo Velázquez le dejaste, vio? Le abandonamos. ¡Hobre tipo, señor! ¡Qué bueno! Pero, pero, esto es hermoso. Yo quiero que... Enfocale, puyes, mira vos. ¡No! Espera, espera. Espera, espera. ¡Para! ¡Para! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Bien, muchachos! Faltaba morcilla para el asado. ¡No, no! ¡Qué joder! ¡Para! ¿Qué le pasó, Silvina? Lo que te pasa es que tuvo una uña encarnadita. Entonces, tratamos nosotros de, ya, ya, la doctora. Así como le, como le dijo, ¿verdad? Como nos recomendó, ya le mandamos a sacar. Y yo le mando a echar esa parte. ¡Ah! ¿Y te duele, presidente? ¡Me duele emoción! ¡Me duele! ¿Te duele, amor? ¡Me duele con todo lo que me decís! Es cierto que Fernando Lujo te prestó sus sandalias. Eh, me suele prestar saludos a... Paraguayos. Bueno, le mandamos un saludo, ¿no? ¿Qué haces vos acá? ¿Pero qué? Yo te mandé a vos para que te vayas ahí en el... ¿Pero por qué? Le quería poner en el gobierno los petisos. ¡Eh! ¿Lo hubiese puesto, papá? Y viniste acá. Y bueno, y mira ahora... Acá te pasa mejor. ¡Qué fea que está tu uña, presidente! ¡Mirá! ¡Mirá! Le tenés que hacer un masaje. ¡Mirá! 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 Enfocarle el piso. O sea, a mí... A mí me preocupa tu dedo, eh. ¡Mirá! No, pero ya le hice todo. Le hicimos una curación especial. Lo que pasa es que de repente ni su uña no le aguantaba más. ¡No! ¿Y vos le hiciste la curación, Selena? Yo le hago la curación. Claro, me hizo la curación. ¿Sabes lo que pasó, mi querido Álvaro? Lo que pasó fue el siguiente. ¿Pasó el presidente? Porque estábamos en casa, estábamos tranquilamente, se fue la luz y vinimos hacia acá. Arturito. Pues acá hay generador, pues. ¿Eh? No, de generador lo que veía acá. Igual nomás, presidente. ¿Vos ser presidente me podés decir? Pues estábamos al loco. Porque en vez de decir yo, le pusieron Bachi Núñez, también la obra es la jueza. O sea, ni mamá. ¿Viste? Este señor sabe. Sí. ¿Le conoce al senador, obviamente? No, no, por supuesto. Cuidado que viene con catana. ¡Mirá! No, 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 no. No, no. No, no. Vamos a viajarse en Marciales, también. ¿En serio? Y por supuesto en la comandancia, también. Sí, sí. ¿Puedo ayudarte? Puedo la catana para cortar por los sanos. Vamos, vamos. 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 A la primera dama, si le puede decir. No, no, no. ¿Sabes qué me preocupa mucho, doña Silvina, que, con el calor acá, tu nariz se caiga en la vaina? No, lo que pasa. No se me va a caer, porque justamente estamos tratando de sacar el calor. No, se te va a caer por mi espalda, pues. El paraguay es el que se está cayendo. Por culpa ya sabemos quién. Tu uña es el que se está cayendo. Ya se cayó, ya mandamos a caer. O sea, su uña está como el país. Tiene que reposar, tiene que reposar. Que tenga el lindo fin de semana. Imagina su uña. Qué linda pareja, Iván, ¿verdad? Senador, ¿vas a volver alguna vez al PLR? Eh, no. Nunca más. No me veo ya en el PLR. Nunca más. Es y nunca. Yo te cuento y cuento a la ciudadanía que al salir en el mes de diciembre, yo había adelantado que en su momento iba a anunciar la creación de otro partido liberal. No con el mismo nombre de partido liberal para generar problemas, ni disputas, ni nada. Pero sí un partido liberal, porque creo que nuestro país necesita también tener una opción dentro del espectro democrático, ¿verdad? Y dentro del espectro democrático podemos hablar todos, como un espacio de segundo piso posteriormente. Pero en un primer estadio podemos tener varios partidos socialdemócratas, como de hecho hay. Podemos tener varios partidos de centro, conservadores, podemos tener algunos partidos liberales. Yo no veo muchos partidos liberales hoy en Paraguay, ¿verdad? Y personalmente yo siempre me he identificado con la ideología y la filosofía liberal. Entonces, vamos a fundar un partido liberal ahora en el mes de marzo probablemente. Estamos dándole los últimos ajustes a los estatutos. Sin perjuicio de que el día de mañana, lógicamente, y mañana puede ser ahora para el 2026, ya cuando tengamos municipales podamos ir juntos en alguna candidatura para intendencia, concejalía, concejalía, mirando el 2028 también, porque creo que la oposición tiene que entender de que cada uno por separado es difícil. Tenemos que tratar de encontrar un entendimiento en un segundo piso. Y ya tuvimos experiencia. Así mismo. Liberal libertario. Che, mirá, me están apretando. ¿Qué están haciendo? Volviendo a lo serio con Eduardo, yo coincido con Eduardo que el Partido Colorado es un partido de comunistas soviético, un partido que reparte 8 millones de hectáreas sin pasar por la economía de mercado. ¿Qué puede ser? Un modelo soviético, un crónico capitalismo ruso. A mí me suelen acusar de soviético los perros y yo le digo la pucha a ustedes que regalan todo tierra por fuera de la economía de mercado y por fuera del sistema de precios. Acá está... No, acabo de criticar, pero ellas son zurdos. No, 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 y ahora me calenté. Un tipo que... Tranquila. Estoy caliente ya porque... Toma la agua. Un tipo que, como yo laburé toda mi vida vendiendo gaseosa en el mercado 4, mercado de abasto... Se besan los delitos. Entonces me pongo nervioso y le digo entonces a Eduardo, ya que él va a traer el mercado. El mercado todavía no llegó al Paraguay. Acá hay un capitalismo de secuaces, de puerta giratoria. Sí. ¿Verdad? Así mismo. De puerta giratoria. Yo soy sector privado, soy sector público. Acá es un capitalismo donde un club de exas maneja el Estado hace años. Ya termino, ya termino. Sí, sí, sí. Entonces yo le pregunto acá a Notelo, recién no me escribía, ¿cuáles son las tres políticas públicas que van a traer una definitiva vez el mercado al Paraguay? ¿Vos vas a traer el mercado o vas a boludear? No, 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 no. No, 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 no. Hay que traer el mercado. Vamos a traer el mercado. Lo primero que hay que hacer, luchar contra el proteccionismo. Segundo, economía libre mercado, luchando contra los impuestos que lo único que hace es encarecer los productos a los consumidores paraguayos. ¿Y con los ñoquis? ¿Con los ñoquis qué va a hacer? ¿Con los planilleros? ¿Y los ñoquis? ¿Modelo Milay le vas a echar? Chauchesculo, planillero. Afuera, a tu casa. Me gusta, me gusta esa propuesta. Tenemos que ir a la pausa rápido, Camilo. Está todo bien. No, no, yo nomás lo que pasa es que dicen voy a echar contra los impuestos. Paraguay es el país con la menor carga impositiva de toda América Latina. Hacen faltan 11 mil millones de dólares para reformar la Andes. ¿De dónde amas sacar? ¿De dónde amas sacar y no vayan a decir combatiendo la corrupción? No, vamos a hablar de eso después en la pausa. Vamos a ir en breve. ¿En eso estoy de acuerdo con él? Baja de nuestra presión tributaria. Vamos a hablar. Tórtolos. Tórtolos. ¿Qué dice? Pero tenía una cremita ahí. Se quedaron ahí. El pan tenía una cremita. Dios mío. ¿De dónde estará? ¿Ustedes tienen alguna mayonesita? Nos estamos yendo nosotros. Senador, te agradezco tu visita. Un gusto escucharte. Muchas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Vamos a tener otra ocasión de hablar con Camilo, con Raúl, con cada uno de ustedes. Nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Tanto tema para abordar. Totalmente. Te agradezco, Eduardo, toma todo tu apelo. Sí, será hasta el lunes para otra edición de Polémica en el bar. ¡Feliz torcer de semana! ¡Nos vemos! ¡Feliz torcer de semana! ¡Chao, chao! Tienen luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!